¡Mai govanen guapísimos hijos de Ilúvatar! Soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre la región de Run de la Tierra Media y sobre sus habitantes. Antes de empezar quiero dejar claro algo relevante. Muchos pensáis, o muchos piensan, que los hombres del Este aparecen en las películas y son estos tíos que veis aquí. Pero eso es mentira, los hombres del Este no aparecen en las películas, ni en las dos torres, ni en el Retorno del Rey. Estos hombres en realidad son Haradrim y os diré dos motivos para que me creáis. El primero, el estandarte que llevan es el estandarte del caudillo de Harad que Theoden mata en el Pelennor, además de que usan el color escarlata que es el color de Harad. Y no solo eso, sino que sus armaduras son prácticamente idénticas excepto porque los Haradrim del Mumakil llevan gorros en vez de yelmos. Y el segundo motivo es que estos hombres entraban en la Puerta Negra desde el oeste y no desde el este. Y desde el oeste solo entraban los Haradrim que venían del sur dando un pequeño rodeo hacia el norte. Los hombres del este, como bien indica su nombre, entraban a la Puerta Negra desde el este, no desde el oeste. En otras palabras, los hombres del este no aparecen en las películas del Señor de los Anillos. Aclarado esto, empiezo a contaros los datos que tenemos sobre Run. Run es una palabra en Sindarin que significa este, y de sus tierras solo conocemos la más cercana al oeste de la Tierra Media, hasta el Mar de Run. Todo lo que hay al este del Mar de Run lo desconocemos por completo, y estos tres mapas que veis ahora y que yo a menudo uso en mis vídeos son meras suposiciones. Y de hecho ya os digo ahora que tienen varios errores, así que no tenéis que creeros ninguno de ellos al 100%. Yo solo los uso cuando son indispensables para poder hacer mis vídeos más didácticos y que podáis entenderlo todo mejor. Pero en realidad deberíamos estudiar únicamente el mapa del Señor de los Anillos, el mapa de Gondor, el mapa de Beleriand y el mapa de Númenor, que son los mapas oficiales. Por tanto, esto que veis aquí es una mera especulación. Aún así, sabemos que en algún lugar al este del Mar de Run estaban las zonas del Cuivienen y Hildorien, que fueron los dos lugares donde aparecieron por primera vez los elfos y los hombres. Allí posiblemente también había una o varias casas de los enanos, los puños de hierro, barbatieses morenos y o pies de piedra. En cuanto a la historia de esa tierra y la de sus habitantes, tenemos muy pocos datos. Los hombres nacieron en Gildorien el primer día de la primera edad y pronto fueron manipulados y engañados por los siervos y espías de Morgoth. Algunos de esos hombres huyeron de aquel mal, viajando siempre hacia el oeste y fueron los que llegaron a Beleriand y a Robagnon, y de quienes descienden los Númenorianos, los Rohirrim, los Beornidas, los hombres de Valle y los hombres de Esgaroth. Pero hubo otros que no huyeron de esos emisarios de Morgoth, al contrario, que les obedecieron y creyeron todos sus engaños. Esos hombres fueron conocidos como los hombres de la oscuridad y se quedaron en el este y en el sur de la Tierra Media y siempre mantuvieron un odio acérrimo hacia los hombres que habían ido al oeste, atacándoles siempre que podían, creyendo que de aquella manera era la mejor forma de servir a Morgoth, a quien veneraban como un dios. Ya durante la Segunda Edad, Sauron dedicó gran parte de su tiempo a dominar muchas de las tribus de hombres del este, tribus que ya habían sido corrompidas antes por Morgoth y cuyos hombres ahora tomaron a Sauron al mismo tiempo por su dios, Ivo Surrey. Sauron les exhortó a buscar botines en el oeste y así empezaron las guerras entre los hombres de Robagnon y los de Run. Había entre ellos un caudillo especialmente importante y poderoso llamado Camul. Camul recibió uno de los nueve anillos de poder que Sauron entregó a los hombres y se convirtió en el segundo de los Nazgul más poderoso de todos. Es posible que de entre los ocho anillos restantes, Sauron entregara alguno a otros caudillos y reyes de Run, como Camul, aunque la verdad es que no tenemos datos que nos lo puedan confirmar. Así fue que al término de la Segunda Edad se libró la Guerra de la Última Alianza y los hombres del este acudieron y lucharon en el mando de Sauron. Mordor fue sitiada por Gil-galad y Elendil y todos los ejércitos de Sauron murieron, y los escasísimos supervivientes que hubo huyeron hacia Run junto con los nueve Nazgul, donde se escondieron durante los primeros siglos de la Tercera Edad. La primera noticia que volvemos a tener de los hombres del este es durante el reinado del séptimo rey de Gondor, llamado Osthoher, durante los años 411 y 492 de la Tercera Edad. En aquella época los hombres del este empezaron a atacar Gondor, viajando normalmente por las planicias que se extendían entre el mar de Run y las montañas de la Ceniza. El octavo rey, Tarostar, les derrotó y expulsó y tomó el título de Romendacil, que en Kenja significa vencedor del este. Sin embargo, Romendacil murió cuando los hombres de Run volvieron a atacarles, consiguiendo así ser los primeros a asesinar a uno de los poderosos reyes de Gondor. El siguiente rey, hijo de Romendacil, llamado Turambar, consiguió vengar a su padre y expulsar a los hombres del este, y consiguiendo así ganar todo el territorio que iba hasta el mismísimo mar de Run. Entonces los hombres del este dejaron Gondor en paz durante varios siglos, rehaciéndose de la derrota hasta que cerca del año 1240 de la Tercera Edad, empezaron a atacar de nuevo con la ayuda de algunos de los hombres de Robagnon que no se mantuvieron fieles a Gondor. Pero en el año 1248, Narmakil, el regente de Gondor, condujo a un gran ejército hacia el este y con la ayuda de Vidugavia, rey del reino de Romagnon, consiguió matar a todos los hombres del este y viajaron incluso hasta Run, donde destruyeron todos los campamentos que tenían al este del mar interior. Pero a causa de la ayuda que le había prestado Vidugavia, empezó el primero de los grandes males de Gondor, que fue la Guerra Civil. Aquella guerra fue absolutamente perjudicial para Gondor, y no solo perdieron hombres, sino que también perdieron tierras al sur. Después llegó el segundo de los grandes males, la gran peste que asoló el reino entero y se extendió incluso hasta Eriador. Y así, viendo que su momento había llegado, en el año 1851 de la Tercera Edad aparecieron los Áurigas del Este. Los Áurigas eran una confederación de pueblos venidos del Este, aunque estaban mejor armados y eran más fuertes que todos los que habían venido antes contra Gondor. Podríamos decir, por tanto, que eran como la élite de los enemigos humanos de Gondor. Viajaban en grandes carros y sus jefes luchaban en cuadrigas, al estilo de los circos romanos. Fueron levantados por los emisarios de Sabron en el XIX siglo de la Tercera Edad, e hicieron un ataque repentino a Gondor, llegando a matar al rey Narmakil II en el año 1856. Destruyeron el reino de Robanion y esclavizaron a sus gentes al este y al sur, e hicieron retroceder las fronteras del reino de Gondor hasta el río Anduin, gracias a lo cual los Nazgul tuvieron vía libre y pudieron entrar en Mordor por primera vez, desde que huyeron tras la Guerra de la Última Alianza, al término de la Segunda Edad del Sol. Los Saurigas no pudieron ser rechazados hasta el año 1899, 43 años después, cuando el hijo de Narmakil, llamado Calimehhtar, ayudado por una revuelta de las gentes de Robanion, consiguió una gran victoria contra los Saurigas en Dagorlat. Pero los Saurigas no se dieron por vencidos, dado que entonces fueron al sur y se liaron con los hombres de Kand y los de Harad, y exaltaron al mismo tiempo Gondor desde el norte y desde el sur en el año 1944. El rey Ondo Herri dividió el ejército en dos para enfrentar a cada una de las vuestras enemigas, pero tanto él como sus hijos murieron en la batalla del norte contra los Saurigas. Los de Kand y Harad, sin embargo, perdieron el sur, y los Saurigas, que creían que ya habían conquistado el reino, se vieron asaltados por los gondoreanos del ejército del sur en la batalla del Capamento, y fueron todos muertos y dispersados. Si a alguien le interesa esta guerra en concreto, podéis pedirme que me la apunte en la lista de peticiones, porque hay mucha más información sobre ella. Los Saurigas desaparecieron con aquella batalla, pero años más tarde llegaron otras gentes del este, que por su forma de combatir bien podrían ser los descendientes de los Saurigas que sobrevivieron. Eran un pueblo que en Gondor se conocía por el nombre de Balcoth, y vivían en la región que se extendía entre el Bosque Negro y el Río Rápido. A menudo hacían incursiones hasta el Anduin, o hasta la mismísima Calenardon, donde apenas había ya habitantes en Gondor. Entonces sucedió lo que todos ya sabéis o deberíais saber si seguís mi canal, de la invasión de estas gentes que estuvieron a punto de destruir Gondor con la ayuda de los orcos, y que solo pudieron ser derrotados gracias a la actuación in extremis de Eor el Joven y sus jinetes, veniendo desde el norte. Los Balcoth fueron destruidos, y gracias a aquello nació el reino de Rohan, cuyas tierras el Senescal Kirion las otorgó a Eor y a su pueblo. Más tarde, los hombres del este invadieron Rohan y mataron a Eorlan, que fueron expulsados nuevamente, y aún más tarde, en tiempos de Helm, volvieron a invadir Rohan junto con los Dunledinos, como os conté en su respectivo vídeo, pero en última instancia también murieron, y los que sobrevivieron volvieron al este. Los hombres de Run ya no intentaron nuevamente ninguna acción contra Gondor o Rohan, hasta la Guerra del Anillo, en la que participaron en la batalla de los campos del Pelennor, y atacaron también Erebor, donde se libró la Batalla de Valle. En la batalla de Pelennor vimos que iban armados con hachas, y que eran valientes a pesar de ser malignos, y no pidieron cuartel a pesar de encontrarse al borde de la derrota. Pero finalmente fueron derrotados tanto en el norte como en el sur, y ya en la cuarta edad, los hombres del este se vieron azotados por los ejércitos de los reyes Aragorn, Nelessar y Eomer, que provocaron incluso hasta más allá del mar de Run para someter a sus enemigos. Y por último, algo de mucha importancia, que muchos desconocen, a lo largo de la tercera edad, los dos magos azules se internaron hacia el este, hacia Run, de donde ya no volvieron nunca más. Pero Tolkien dijo que a pesar de que no cumplieron con su misión tan bien como sí que lo hizo Gandalf, los dos magos azules sin duda ejercieron una influencia considerable entre los hombres de más allá del mar de Run, instruyéndoles o impidiéndoles ayudar a Sauron, dado que si durante la Guerra del Nío Sauron hubiera contado con todas las tropas del este y del sur de la Tierra Media, sin duda habrían vencido a los del oeste. Bueno gente, pues aquí termina el vídeo de Run y de los hombres del este. Sobre el que se siente y vindio, aquí os dejo el resultado de la encuesta. Como veis, ha ganado de nuevo la batalla, en este caso la Guerra de la Cólera. Hemos hecho ya cuatro encuestas, y si las analizamos todas veremos que más o menos siguen el mismo patrón, las batallas o guerras siempre son masivamente votadas, mientras que los personajes apenas nadie los quiere, y el resto se divide entre el reino y la raza dependiendo del tema. Por tanto, lo que haré a partir de ahora será hacer encuestas por cada una de las secciones, es decir, una encuesta solo entre personajes, una encuesta solo entre razas, otra de batallas, etc. Y si a alguien no le gusta y cambia las encuestas y que os maree tanto, pues lo siento, pero desde el principio estoy intentando hacerlo mejor para vosotros, de la manera que sea mejor para vosotros, sin tener en cuenta mis propios gustos o preferencias. Y si alguien tiene alguna propuesta mejor, puede dar su opinión sin problemas. Por tanto, la siguiente encuesta que tenemos es sobre personajes. Tenemos al Rey Brujo, Turin, Elrond y Beorn. Son cuatro personajes sencillos, no os daré ningún dato muy loco sobre ellos, simplemente os contaré su historia. Son fáciles de hacer y así podré sacar el vídeo rápido y hacer luego más encuestas. La segunda encuesta será sobre razas. El siguiente vídeo será sobre la guerra de la cólera, pero realmente será un vídeo muy corto, así que lo tendré muy pronto probablemente el lunes o el martes. Así que nada, votad a uno de estos cuatro en comentarios, dadle un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chavales.